José Alejandro Sandoval Torres, Director de Educación de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. En esta ocasión, quisiéramos invitarles a inscribirse al Diplomado de Derecho Humano en la Vivienda, que se hace en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Defensoría. Esto como respuesta y como necesidad al contexto que vivimos el año pasado por los diversos desastres causados por sismos y lluvias en las regiones del Istmo y en la Sierra Norte, sobre todo en el Estado de Oaxaca. Con el Diplomado queremos reconocer y divulgar y colocar las responsabilidades que tienen sobre derechos humanos todas las y los servidores públicos en el Estado de Oaxaca. Están inscribiéndose diferentes sectores de población, sociedad civil, sector académico, servidores y servidores públicos. Nuestro principal objetivo es también colocar en el marco del derecho a la vivienda las responsabilidades que tienen en el ámbito local, estatal y federal. Con esto, también la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca coloca un tema prioritario, coloca una observación en materia de derechos humanos y también queremos colocar una agenda en este sentido en el marco del derecho a la vivienda. Ojalá se escriban, la información está en nuestra página de la Defensoría, que es derechoshumanosoaxaca.org o bien escribir al correo electrónico diplomado derecho a la vivienda gmail.com Les agradecemos, puedan buscar información en la página o en el correo electrónico y ojalá que puedan participar. ¡Gracias!